¿Quieres ganarte un álbum gratuito de liga este como este? Pues lo único que tenéis que hacer es poner en este mismo vídeo en los comentarios Participo, ya estaréis participando, ¿vale? Recordad, chavales, que haremos el sorteo cuando al menos mínimo hayan 10 personas participando Así que nada, espero que participe mucha gente Mucha suerte a todos los participantes Así que nada, sin decir nada más, dentro vídeo Muy buenas noches chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Y hoy chavales, como podéis ver, ya hemos llegado a la séptima jornada de la liga de YouTube Y hoy chavales, como podéis ver, nuestro equipo, el Cádiz Club de Fútbol Se va a enfrentar al todopoderoso Real Madrid Club de Fútbol, ¿vale? El equipo madrileño lo representa Aranchita barra baja a 0-3 Y como podéis ver, esto es la primera parte Y si queréis ver el desenlace de este vídeo, la segunda parte, ya sabéis lo que tenéis que hacer Ir al link que os he dejado abajo en la descripción En la primera línea de la cajita de descripción Que os llevará a su canal, donde ella mañana domingo subirá la segunda parte, ¿vale? Y esto es la primera parte Así que nada, dentro vídeo Va chavales, pues después de la intro ya volvemos a estar aquí, ¿vale? Os hago un recordatorio de las normas Y es que si nos sale portero, escudo o entrenador, no cuenta gol Si nos sale alguna carta normal, cuenta un golito Y si nos sale algún serie 10, ¿vale? En este caso el Madrid tiene más posibilidades de que le toque un serie 10 ¿Vale? Dos golitos, ¿vale? Así que bueno, a ver si tenemos suerte y no nos sale ningún serie 10, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a abrir el primer sobrecito Y nada, que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Esperemos no encajar bastantes goles contra el Real Madrid, ¿vale? Así que nada, vamos a por el primer sobrecito Y por aquí tenemos a Edu Expósito del Eibar Le sigue William José de la Real Sociedad Está el cupón Seguimos con Arvilla del Eibar Tenemos a Thomas Partey del Atlético de Madrid Leandro Chichizola del Getafe Y terminamos con Oscar de Marcos del Atlético de Bilbao Pues nada, chavales Segundo sobrecito En este primero no ha habido movimiento, ¿vale? Si sacamos un empate, pues mejor que mejor, ¿vale, chavales? Así que nada, vamos a por el segundo sobrecito Y por aquí tenemos a José Bordalás El míster del Getafe Bueno, pues ya ha llegado el primero, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, vamos a seguir con el sobre Por aquí tenemos a Nolito del Celta Igor Zubeldía de la Real Sociedad Y terminamos con Álvaro Morata Del Atlético de Madrid, ¿vale? Pues nada, tercer sobrecito, ¿vale? Yo ya me esperaba que me saliese alguno de Madrid Pero no me esperaba que el siguiente fuese uno del Cádiz Y pudiésemos empatar tan rápido Así que bueno, vamos ahora en busca del segundo gol El de la victoria Y parece ser que no va a venir Porque Sergio Ramos nos estropea la fiesta Y marca el segundo Y no me jodas que el de detrás es amarillo No me jodas que es del Cádiz Sergio, yo lo he visto todo en esta vida Yo creo que yo lo he visto todo Pero mejor de mí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡O sea, qué partida! Esto no se había visto Aquí en el canal O sea, un punto partidazo Que se está jugando entre los dos seguidores O sea, brutalísimo ¿Dónde se enferramos? Ya se... Uno, dos Y como es de costumbre La siguiente carta nos sale Una del Cádiz Ahí está Isaac Carcelén del Cádiz Club de fútbol O sea, yo creo que sin duda La mejor jornada de la Liga de YouTube ¿Vale? A pesar de que no la ganemos Porque quedan poquitos ¿Vale? O sea, es brutalísimo Me sale uno del Madrid Y automáticamente la siguiente Y es del Cádiz O sea, brutalísimo Así que bueno, chavales Dos a dos ¿Vale? Se ha puesto emocionante esto ¿Vale? Y seguimos Tenemos a Maxim Gonalons Del Granada Bueno, aquí tenemos La primera carta Serie 10 Que nos sale ¿Vale? No me había salido Ninguna hasta ahora ¿Vale? Y aquí tenemos La de Antoine Griezmann Del FC Barcelona Y lo veis Serie 10 Número 6 Esta la vamos a dejar Por aquí Como carta especial No por aquí Que se vea mejor Ahí está Gris Y seguimos Tenemos a Oliver Torres Del Sevilla Y Fede Vico Del Granada Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo ¿Vale? No hemos ganado Pero ha sido un partidazo O sea, hemos visto Cuatro goles Dos para el Cádiz Y otros dos Para el Madrid ¿Vale? El partido La primera parte Ha terminado En tablas Si queréis ver La segunda parte Y el desenlace De este vídeo Que seguro Que lo veréis Porque, o sea Está emocionante Y tal link Que os he dejado Abajo en la descripción Que os llevará Al canal de Aranchita Y recordad Y recordad Que mañana Domingo Ella subirá La segunda parte Todos Estaros Atentos A su canal Para que ella Suba la segunda parte Y para que podáis Ver el vídeo Porque si esta primera parte Ha sido Tocha Ya ni os cuento La segunda O sea Madre mía Que pedazo de partido Cuatro goles Se han visto ¿Vale? Así que bueno No hemos podido ganar ¿Vale? No pasa nada Pero al menos Hemos visto bastantes goles Que es lo que importa Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejar un pedazo de like Suscribirse Si no lo estáis Y activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo del canal Y nada Nos vemos En la octava jornada Adiós Adiós